qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal esta edición está dedicada al renacimiento es una introducción en la que presentaremos una serie de rasgos básicos de este movimiento cultural y artístico del siglo 16 en próximas ediciones trataremos autores y obras concretos tanto europeos como hispánicos el renacimiento es un movimiento cultural y artístico que surge en italia en el siglo 14 y se extiende por europa hasta el siglo 16 siglo en el que logra su máximo apogeo el renacimiento aporta a la cultura y al pensamiento y al arte una nueva visión del ser humano esta nueva visión se apoya en tres conceptos el antropocentrismo el humanismo y el neoplatonismo desde el teocentrismo de los siglos anteriores los siglos de la edad media se evoluciona hacia el antropocentrismo el ser humano empieza a ser ahora el centro del mundo o del universo la relevancia que adquiere el hombre como ser humano está relacionada por una parte con el desarrollo de la ciencia a partir de astrónomos como nicolás copérnico o galileo galilei o de médicos como paracelso y miguel serbe y por otro lado está relacionada también con hechos históricos como el descubrimiento de américa en 1492 y por último con el surgimiento de una nueva clase social la burguesía dedicada principalmente al comercio todos estos avances dan lugar a la aparición de una nueva mentalidad que es el antropocentrismo este antropocentrismo tiene su manifestación en una serie de rasgos concretos por una parte la exaltación y el goce de la vida terrenal es decir el vitalismo esto se percibe en autores como bocaccio o rabelé y por tanto un tópico literario que está en el trasfondo de muchas obras renacentistas es el carpe diem goza el momento aprovecha el momento por otra parte está el despertar de la conciencia individual el yo del ser humano se proyecta en la literatura y en las artes y adquiere ahora mucho más protagonismo lo cual se percibe perfectamente en poetas como petrarca o dante o en ensayistas como montaigne en cuanto al humanismo es un movimiento renacentista que propugna el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos la antigüedad clásica de grecia y roma es para los artistas y escritores del renacimiento un modelo y una referencia en los que hay que fijarse el conocimiento que propugnan todos los artistas científicos y escritores del renacimiento significa la perfección y la dignificación del ser humano el mecenazgo de papas reyes nobles y burgueses proporcionan a las artes y las letras a los artistas y a los escritores un excelente modo de proyección de sus obras no olvidemos que los mecenas fueron personas con alto poder económico que patrocinaron las obras de los diferentes artistas de esta época en este sentido los medici en florencia los borgia en roma los deste en ferrara los gonzaga en mantua por ejemplo hicieron posibles las obras de rafael miguel ángel o tiziano y tampoco olvidemos la importancia para las letras de la invención de la imprenta que tuvo lugar hacia 1450 de la mano de johans gutenberg finalmente aparece el neoplatonismo el tercero de los tres pilares sobre los que se asienta el renacimiento en la edad media las universidades tuvieron a aristóteles como referente de las ideas pero en el renacimiento son las ideas de platón las que se siguen de estas ideas surge en esta época el llamado idealismo platónico que defiende que la belleza humana es reflejo de la belleza divina el amor por esta belleza lleva a dios por tanto se produce una idealización del sentimiento amoroso la belleza de la mujer se considera un reflejo de la belleza divina esta característica se percibe en petrarca en dante y en el poeta español garcilaso de la vega entre otros y hasta aquí esta edición en mi página web se puede acceder a vídeos posiciones y vídeo tutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura de eso de bachillerato y de ciclos formativos muchas gracias y nos vemos en una próxima cita y y y y y y y y